Hola, sean todos muy bienvenidos al Congreso Internacional de Uruguay. Es un placer poder estar hablando con ustedes desde aquí, desde San Paulo, Brasil. Mi nombre es Mir Terrera, soy terapeuta holística, taróloga, escritora, trabajo con oráculos hace 35 años más o menos. Será un gusto inmenso para mí poder estar presentándoles mi baraja que fue creada en 2018 y es una baraja en donde cada una de sus láminas, de sus emblemas, está relacionado con una poesía o con un cuento sufí. La base de esta baraja es el pensamiento sufí. Y cuando caminemos o cuando paseemos por cada uno de estos emblemas, podremos estar entendiendo cómo podemos estar trayendo para nuestro cotidiano diferentes energías y poder estar transformando cada una de ellas para poder lidiar un poco mejor con cada uno de nuestros desafíos cotidianos. Les voy a hablar un poquito también sobre mi nueva creación, que es el DEC Ancienegit Lenormand, que también es una baraja cultural, transcultural. Hablaremos bastante sobre la transculturalidad dentro de Lenormand. Y les voy a mostrar también esas asociaciones que corresponden a la baraja Ancienegit, que está obviamente, como ustedes pueden ver en las imágenes, totalmente relacionadas con aspectos del Antiguo Egipto. Los espero a todos, vuelvo a repetir que es un placer inmenso poder estar aquí con ustedes. Y bueno, para quien quiere conocer mucho más sobre el grande universo que nos ofrece la baraja Lenormand, será un placer para mí muy grande poder estar compartiendo e incentivando principalmente a los nuevos autores, a los nuevos creadores de barajas para que puedan hacer parte de la transculturalidad que también el DEC Lenormand ofrece. Un abrazo a todos, una vez más sean todos muy bienvenidos y me siento en casa. Bienvenidos a todos, estamos en Uruguay.